¡Suscríbete! Y el amor era parte de una novela Hasta que un día llegaste tú Y mis sueños se hicieron realidad Hasta que un día llegaste tú Y me alejaste el personaje principal Eres para mí, mi amor de novela Mi príncipe azul hasta que muera Eres para mí, mi amor de novela Quédate conmigo la vida entera Eres para mí, mi amor de novela Mi príncipe azul hasta que muera Eres para mí, mi amor de novela Quédate conmigo la vida entera La vida entera Cuando el amor llegue así De esa manera Ahora vivimos nuestra propia novela Todo el mundo es de una historia bella Que tiene al galán y a mí su estrella Hasta que un día llegaste tú Y mis sueños se hicieron realidad Hasta que un día llegaste tú Y me alejaste el personaje principal Eres para mí, mi amor de novela Mi príncipe azul hasta que muera Eres para mí, mi amor de novela Quédate conmigo la vida entera Eres para mí, mi amor de novela Mi príncipe azul hasta que muera Eres para mí, mi amor de novela Quédate conmigo la vida entera La vida entera La vida entera Eres para mí, mi amor de novela Mi príncipe azul hasta que muera Eres para mí, mi amor de novela Quédate conmigo la vida entera Quédate conmigo la vida entera Eres para mí, mi amor de novela Mi príncipe azul hasta que muera Eres para mí, mi amor de novela Quédate conmigo la vida entera La vida entera La vida entera Por ser quien eres Por ser hermosa Por ser Mari Carmen Marí Gracias Además que son muchos momentos Y muchas situaciones muy bonitas Una, porque esta canción es parte de la película Correcto De la película de Adolfo Donde trabajo yo Por este caso hermoso Que estoy segura que va a terminar Con muchas alegrías Y para eso estamos aquí Y si podemos dar un poquito ¿Por qué no? ¿Por qué no? Siempre, siempre se puede dar Se puede dar más Así que agradecemos ya A toda la gente que nos ayuda Y además reconocer a Mari Que es una profesional excepcional Es una mujer que no se queda quieta Siempre está buscando Qué nuevo ofrecerle al público Cómo mejorar el show Cómo hacerlo crecer Y realmente es una mujer Que trabaja incansablemente Por el público Con un carisma increíble Y un talento Que obviamente todo el mundo apreciaba Acaba de cantar en vivo Bailar y cantar Sí, la verdad que te queremos mucho Sabes que estamos como una papi Tengo que agradecer a Wen Que hizo toda la apuesta A los chicos del elenco A Wen y Nishpa Druga A Sugar por las luces A los chicos del sonido maravilloso Hemos estado ensayando desde tempranito Porque este momento Como les digo Es un doble momento especial Es un doble momento Muchísimas gracias Mari Carmen Gracias ¿Me voy? No, acompáñanos Acompáñanos Se tiene que cambiar Pero bueno Ah, se tiene que cambiar Pero lo queremos ver Que se quede así hasta el final del programa Claro Ya que se quede así Hasta el final del programa Está hermosa Bueno, es un doble momento Porque hemos presentado La canción de Mari Que corresponde al lanzamiento De la película Un ratito rapidito Están pidiendo un agradecimiento Ah, ok Katia, díganos ¿Qué pasó? ¿A quién? ¿Me pediste agradecimiento? Katia, diga usted Diga, ¿a quién va a agradecer? No sé, a tú No, gracias Hermana mía Qué lindas que son Bueno A mí que me da No sé, a tú No sé Y No sé